Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa. Eduardo, buenas tardes. Bueno, veníamos hablando de un independiente que estaba mejorando, aún sin ser un equipo consolidado, se veía una mejora. ¿Crees que hoy con el cambio de sistema, por ahí cuatro cambios juntos en el segundo tiempo, se vio un poquito de confusión hoy en el equipo? Dale, buenas noches. Bueno, no me parece que haya habido confusión, como mirada en otras cuestiones, porque es que la confusión es muy difícil de explicar el resultado, pero no veo como saltar con los jugadores en la historia, que si no, que no puede volver a suceder, no es la imagen que ni que somos, porque no es la realidad, ni la que queremos dar. Entonces, a ver cómo explicar que, no sé, hasta el segundo gol de ellos, ellos se habían pateado solamente una vez a la vez. y que nosotros tuvimos ocasiones claras, y muy claras, y no convertimos. Y tuvimos el manejo del juego. Se trata todo para finalizar el gol. Si no hacemos los goles, nos va a seguir costando. Es una realidad, que lo sabemos. Pero no, la confusión no, creo que se entró a dormir, sabiendo lo que iba a ser central. Bueno, el perfil de ahí, bueno. Pero como no, tenemos los independientes, crean las situaciones. Juegos de fútbol. Juegos de bien. Pero no vamos por las manos locales espacias y muy golpeados. Eso lo tenemos en claro. Eduardo, buenas noches. Más allá del análisis de lo que pasó, y yo quiero preguntarte por lo que sigue. O independiente que fuera matemáticamente del torneo, pero sigue una copa sudamericana. ¿Con qué sensación te quedaste en la charla que recién tuviste de lo anímico? Con los jugadores de ustedes, para lo que se... No, 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 no fue una charla anímica, fue una charla de la realidad, de cómo nos debemos hacer cargo de esta situación. Pues, yo soy el principal, no fue para levantar el ánimo, sino para tener en claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si hay algo que no nos gusta, no hay que hacerlo. Bueno, no hay que volver a hacerlo. Entonces, que no tenemos que mirar a la gala, porque ahora hay que regresar a Buenos Aires, mañana hay que pensar en el partido del martes, en ir a ganar a otro país, con un viaje largo, y que nadie le robó nada a nadie, nadie mató nada a nadie. Hubo un momento de confusión, no, no de confusión, hubo un momento de... que el tercer gol viene por algo nuestro. Y a partir de ahí se desmoronó lo que queremos construir. Que lamentablemente, lamentablemente, nos convierte en uno o dos goles por partido. Lamentablemente. Cuando nos hicieron el segundo gol, ahí terminó el partido, y no podemos regalar minutos, no le podemos regalar esa imagen, no podemos regalar lo que se construye, porque nos cuesta. Pero bueno, eso se trata de... Ahora de ser valiente, de tener personalidad, de tener carácter, y el martes, nos tenemos que entrar nosotros mismos. Lo que veníamos mostrando, y reflejando el resultado, digamos, el tránsito del juego no condice con el resultado, pero el resultado está en la habilidad y en lo que tenemos que afrontar. Eduardo, buenas noches. Dentro de tantas preocupaciones, el equipo contra Bolón se sobrepuso dos veces, impactó en las dos oportunidades, lo mismo hizo también con Bode Cruz, y hoy el equipo no encontró esa reacción. Pero dos goles en un minuto. Yo creo que sí encontró una reacción. Fue un gol prácticamente del victuario. Es el inicio del partido. Y que en ese momento que no solamente te condiciona, sino que te hace retocar, quizás, lo planificado. Pero el equipo ahí se sobrepuso. Y jugó al fútbol, y jugó bien al fútbol. Teniendo profundidad, teniendo manejo del juego. En ese primer tiempo nos llevó con dos corones y un lateral. Y buscaban y nos cumplió. Y llevó todo a su frente, pero teníamos en claro que eran dos pelotas paradas y un lateral. Y nosotros generamos con las situaciones ambientales, de buena forma, sin poder finalizar. Me falta eso, ser certeros y ser eficazes. Pero bueno, ya lo sabíamos de antemano todo esto. Entonces, sí, coincido, después del segundo gol. Bueno, me acuerdo de eso, la charla que hemos tenido. Eduardo, buenas tardes. Lina, Bacela, para Botinas Radio, Independiente de América. Me gustaría que la pregunta no fuese peyorativa por el resultado, pero quiero consultarte qué fue lo que viste para el Patencia incluir un defensor central más y que por momentos acaso terminara jugando más inclinado hacia el lateral derecha. que asumió Leo en central de Tafón 44312 y busca generar un poco lo que nosotros buscamos generar con muchos poderes poderes. Hoy sabíamos que iba a cambiar por la situación que estaban viviendo hasta el día anterior y lamentablemente hoy ¿por qué lamentablemente? se le tiene que dar la razón a esos tipos que parece que que central ganó porque fueron a retar al equipo y no. No es así. Ganó porque fue a Santiago entre los partidos anteriores no había sido Santiago y creaba muchísimas situaciones de gol. Nosotros no nos creamos situaciones de gol. Entonces lo que hicimos fue ganarle con más gente al buen manejo que tiene central. Si pusimos uno más ahí realmente tiraron muchas pelotas casi todos los partidos. No tuvieron más de cinco toques en una jugada cuando los partidos anteriores generaban muchísimo poderes. Me parece que ni le agarraron a nosotros la mitad de cancha sino en muchos otros lados que sabíamos que íbamos a circular de un lado a otro con mucha facilidad pero porque entendían el partido que teníamos que hacer. Y después se modificaba como modificó si habíamos que iba a modificar en un momento porque no tenían que atacar las armas y que iba a armar el 442 o el 4411 que terminó armando. Entonces nosotros volvemos al 433 habitual o 4321 o 43514 hay tantos números pero entendiendo que esa modificación tenemos el segundo tipo también y llegamos a infacilidad porque ante la modificación de ellos nosotros hemos modificado también. Ya no nos iba a servir si trata de eficacia en futuro también. Hay todo y tuvimos una parte en la más y después en la parte enorme en la anímica y en la mental en la que te lleva para adelante y hoy hasta el segundo momento la dejamos en el medio. Eduardo, acá, de eso te iba a preguntar de lo anímico de lo mental recién describías bien la lamentable situación que se vivió ayer y se notaba en la previa incluso con insultos de la gente para los jugadores central en el primer minuto de juego ¿te da más bronca mirando ya tu costado que se falle en momentos clave? porque igual se lo hacen al minuto con Racing había pasado algo similar ¿cómo se corrige eso? ¿cómo se trabaja eso? Seguir insistiendo y que el jugador no crea más puede ser la primera o la última minuta no sabemos cuál puede ser la primera o la última no se sabe entonces yo creo siendo consciente de por qué suceden las cosas creo que si somos conscientes de por qué sucede porque fácil o sería fácil a mí dar un montón de excusas acá y de ligar porque todos tenemos que saber dónde estamos parados y qué es lo que buscamos adentro de un poco pero desde el inicio hasta que finalice no se tiene la minuto Eduardo ¿qué tal? Néstor Manta para Cadena 3 Rosario ¿qué tal? buenas noches hablabas un poco de la parte de las primeras preguntas con la cuestión táctica con la presencia de Battagini que digamos a lo mejor uno acá no lo ve tanto pero si es un jugador que puede adaptarse a la posición que lo pusiste y creo que Central le basó mucho el juego a las espaldas de Battagini como que costaba el cierre pero creo que Blanco Blanco es un jugador que ataca mucho se puede ataca una vez entonces no era el problema Battagini porque Blanco ataca solamente una vez entonces funciona para nosotros claro que sí ¿cómo estás Eduardo? buenas noches te quiero preguntar por el ingreso de Juan Casares que se ha ingresado hoy también del partido contra Dios Sidi por ahí me llama un poco la atención la posición donde lo ponés un poco de engancho detrás del 9 no tanto por las bandas por la derecha o por la izquierda que es donde habitualmente has jugado tal vez en River o en Banfield donde mejor se lo vio ¿por qué es esta decisión? porque me parece que Juanito se hace se hace fuerte en el medio ya cuando apareció en River o en Banfield pasó mucho tiempo pero ahora es otro tipo de jugador fíjate cómo va a jugar en Brasil en qué posición va a jugar en Brasil en qué posición lo hacía la verdad casi no no participó donde estaba él modificó el juego entonces pensás pensás que te rinde más ahí pensás que te va a dar más ahí claro que sí es muy claro para los pases aquí me sirve que usted ha pegado una raya necesitamos generar el espacio como se lo estamos generando a Mingo o se lo estamos generando a Toto muchas veces a Aaron entonces si somos conscientes y él también entiende la forma que pretendemos jugar y que va a encontrar ese espacio para dar ese último pase va a ser mucho más importante en ese sector del campo pero igual vemos le falta todavía le falta mucho lo sé bueno tenés paciencia Eduardo recién hablabas de eficacia ¿eficacia va de la mano de jerarquía? Eduardo te lo pregunto porque sufriste es un sueño para debatir ustedes muchas gracias